Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, fraternidad y se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad y se vive la libertad. Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús. Decirle a tu hermano. Los que esperan, los que esperan en Jesús. ¡Fuerza! Los que esperan, los que esperan en Jesús. Otra vez. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. ¿Quién es? Los que esperan, los que esperan en Jesús. Decide a tu hermano si tú esperas, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Aunque cueste esperar. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarás, caminarás y no te cansarán, y correrás, no te fatigarán. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás. Si tú esperas, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás. Si tú esperas, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Y seguimos con palmas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Aleluya. No podrá el enemigo vencer a nuestra salva. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque Jesús. Y dale un aplauso al Señor. Porque hay victoria en su sangre. Y cómo no alabarlo al Señor. Y por eso queremos decirte buenas noches, hermano. No solamente a los de aquí, de Argentina, sino también a toda Latinoamérica. Parte de Europa y Australia. Que se están uniendo a esta novena a San José. Desde aquí, desde nuestra parroquia. Con todo el grupo de oración que está detrás de cámara. Y cada día va a aparecer alguien del grupo de oración. Testimonios diferentes. Es la manera de contar nuestra experiencia por la intercesión de San José. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Cuando desde hace años venimos haciendo la novena acá. Cada mes de marzo, del 10 al 19. Hacemos la novena. Y nunca imaginamos que ahora la estamos haciendo para toda la Argentina. Y hasta donde llega esta transmisión. Gracias. Hola, buenas noches, mis hermanos. Qué alegría, entonces, en este segundo día de la novena. A este patriarca maravilloso. A este protector de nuestra iglesia católica. Que es San José. El Padre de Jesús. El Padre adoptivo de Jesús. Pero también nuestro Padre y protector. Porque así lo ha nombrado la iglesia. Y en este año, consagrado a él por el Papa. Iba a decir Juan Pablo II. Por el Papa Francisco. Realmente, cómo no acercarnos. Cómo no conocerlo un poco más. Cómo no descubrirlo. Y esta es una oportunidad preciosa, justamente, la novena, San José. Para conocer. Para conocer sus virtudes. Para conocer a este hombre de Dios. Que en ese silencio bíblico. Tanto, tanto, nos enseña a cada uno de nosotros. Así que, buenas noches. Y que ahí donde estás, en el momento que estés. Capaz que no lo vas a ver ahora. Lo vas a ver después. Pero las cosas de Dios. La oración. Y cuando nos ponemos en alabanza. No importa el lugar. No importa el momento. El Señor siempre obra con poder en el corazón. Así que, bienvenidos los que hoy se incorporan. Y bueno, y a los que estaban ayer. Bienvenidos también. Y nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y desde el Obispado de San Luis. Desde nuestra diócesis. Nos envían una propuesta de novena. Y nosotros la vamos a tomar unidos a nuestro Obispo. Y desde la novena. A la luz de la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. En este segundo día, contemplamos a José, custodio de Jesús. San José no pudo dejar de ser el custodio de la iglesia. Porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la iglesia, se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Esto es lo que nos envía el Papa Francisco para este año de San José. Oración. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado a San José como custodio de Cristo y de María. Y por lo mismo, de la iglesia. Te pedimos la gracia de imitar el espíritu de servicio de quien es también nuestro protector. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahí donde estás, te invitamos entonces a pedir el Espíritu Santo de una forma especial en este segundo día de novena. A decirle, ven Espíritu Santo. Decirle ahí donde estás, vamos. Cerrá tus ojos. Abrí tus manos. Démosle gracias a Dios por este momento que nos permite estar con Él un instante bajo la protección de aquel que pensó desde toda la eternidad para papá adoptivo de su Hijo, San José. Espíritu Santo, de una forma especial y por intercesión de San José. Te pedimos que obres con poder en nuestras vidas para que podamos escucharte, para que podamos en medio de las dificultades encontrar soluciones, para que podamos ser hombres y mujeres de oración profunda, de respeto profundo a ti, a tus cosas, amado Dios. Ven Espíritu Santo, porque queremos un corazón de carne, ese que promete el profeta. Un corazón de carne así como el de San José. Así como el de Él. Abierto a la voluntad del Padre. Abierto al amor exclusivo de Jesucristo y de la Virgen María. Abierto, abierto y dispuesto a caminar por este desierto que es la vida, pero movidos por tu presencia, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Ven por la poderosa intercesión de María, tu esposa, y de San José en esta novena. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor. Ven y dame tu calor. Quema mi corazón, quema mi corazón, enséñame a seguir. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser. Ven, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, maranatar. Padre bueno, Padre rico en misericordia, danos el Espíritu Santo en esta noche. Danos el Espíritu Santo para poder tener espíritu de oración. Danos el Espíritu Santo para tener espíritu para comprender la palabra. Danos el Espíritu, Señor, tu Espíritu, en el nombre de Jesús, y bautízanos de nuevo. Y sumérgenos en la profundidad del misterio del amor de Dios. Ven Espíritu divino, fuerza y poder de Dios, ven. Hoy la vida que me das, hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor, te invoca en mi dolor, y clama, y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar, transforma mi penar, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Ven, ven Espíritu Santo, ven en este segundo día de novena, ven a nuestros corazones, cansados, abatidos. Ven, Espíritu Santo, queremos que nos llenes de tu amor. Ven, Espíritu Santo, regálanos la fuerza para seguir adelante. Ven, Espíritu Santo, ven, aquí estamos dispuestos a recibirte. Ven, Espíritu Santo, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu Santo, 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 ven, Espírit De enamorar, Maranata La voz esposa del Espíritu Santo te pedimos que te quedes con nosotros Que ores con nosotros para que tan bien como tú y de la mano de San José Podamos decirle en este segundo día de la novena al Señor He aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Amén Hermanos, cuando nosotros estamos en este segundo día de la novena de San José Bueno, ahora se va Andrea Andrea es la sacristana de nuestra parroquia Y Mari es miembro del grupo de oración Y ahora se sienta María Eugenia También del grupo de oración, mi prima Y saben qué hermanos Cuando a veces nosotros hablamos de San José Muchos desconocemos Muchos tenemos la idea de San José En un pesebre, en una cuevita, en un ranchito Paradito tal vez con un bastón mirando a María Con el niño Jesús Y es la imagen que nos ha quedado de San José Y tal vez no lo movemos de esa imagen en nuestra cabeza No movemos a San José de esa imagen del pesebre Pero en realidad Jesús es hijo adoptivo de San José Y San José tiene un brillo propio San José es el hombre elegido por Dios Dice la palabra Y así como María fue elegida por Dios desde toda la eternidad San José también fue elegido por Dios desde toda la eternidad Y yo tengo que mirar a los costados Porque acá hay parte del grupo de oración Y acá también está la gente del grupo de oración Atrás también Entonces por eso hay que hacer esta mirada Y en realidad dice la palabra en el Evangelio de Mateo En el capítulo 1 Mateo al ser judío quiere mostrarle al pueblo judío La genealogía de Jesús A tal punto que en el verso 18 Este es el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José Cuando todavía no habían vivido juntos Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo Acá podemos ir sacando de cada versículo Una pequeña explicación para ubicarnos en el tiempo Para hoy pensar Hoy en este tiempo En este siglo Pensar cómo vivían en el tiempo de Jesús Es una realidad que nosotros no la vamos a terminar de entender Y no se puede juzgar la historia Desde lo que uno piensa y vive hoy María se sabe que Cuando las niñas cumplían 11 años 11 años El papá les elegía un marido Las casaba Y porque en aquello Y uno dice Pero ¿por qué 11 años? Porque una mujer de 30 años De 40 años En el tiempo de Jesús Ya era considerada vieja Por eso a los 11 años El papá la casaba Y al casarla Obviamente Aquellas niñas Entraban en un proceso de preparación Para que cuando cumplieran 12 años Aquellas niñas pudieran casarse Y se casaban con el hombre Que el papá les había elegido Y dice que María Estaba comprometida Pero todavía no vivía con José Y esto nos habla De la virginidad de María Y esto nos habla De un hombre También ubicado En un momento de la historia Esto también nos habla En el verso 19 Perdón En el 18 Que concibió un hijo Por obra del Espíritu Santo Hoy Y yo creo que hoy Nosotros estamos tan acostumbrados A leer estas palabras Y sobre todo En el tiempo de la Navidad En el tiempo de la Nochebuena Que nosotros Hasta lo tenemos Como un poema bonito Porque hasta lo hemos graficado Hasta en una cueva Perdón En un ranchito Porque había chanchitos Porque había animales Porque en verdad A nosotros nos encanta Ese mundo Pero si uno va a la palabra No es cierto Que era un ranchito De palitos Y nada Era una cueva Que hasta el día de hoy Existe Y no había ningún animal Porque está haciendo alusión A Isaías Que el asno Y el buey Si conocerían El nacimiento de Jesús Pero el pueblo No lo entendería Y no lo aceptaría Nunca hubo un animal Por eso muchas veces Nos quedamos Con esa linda historia Que nos contaron Y cuando vos vas a Israel Te encontrás Con otra realidad Y cuando te pones A buscar en la palabra Y a estudiar la palabra Aquel mundo Se te aterriza Y se te desarma Pero qué bueno Que podamos desarmar Como católicos Y conocer Realmente Quién era José Dice en el verso 19 José su esposo Que era un hombre justo Y no quería denunciarla Públicamente Resolvió Abandonarla En secreto Vos imaginate José Un hombre que sabía Que no había tenido Relaciones sexuales Con María Y le sale María En un momento Con 11 años 11 años y medio A decirle Que está embarazada Entonces En aquella época Si una chica Quedaba embarazada Era normal Que la pusieran En la pared Y la mataran A pedradas Y la mataban Y José Cuando se entera Que María Está embarazada José decide Abandonarla Pero decide En secreto Desaparecerse Como decir Yo sí Hice yo Pero como que Él cargaba Porque la palabra Ante nos dice algo Que era un hombre justo Un hombre justo Significa Un hombre de Dios Un hombre Que entiende El plan de Dios Muchas veces Nosotros hace rato Llegamos de la ciudad Con Pablo Y veníamos hablando Yo le venía contando A él lo que iba a decir Al final todo lo que Dije que iba a decir No dije nada todavía Pero vos sabés Que José Era un hombre Que tenía su vida Armada Como todo hombre De esa época José Era lo que se conoce Era un artesano El que te arregla Una silla El que te arregla Un techo El que te arregla Una puerta José Era el típico hombre Que te hacía Todo tipo de trabajitos Clase media Pobre Ese era José Nosotros tuvimos La oportunidad con Pablo De estar En la casa de José Que son cuevas Porque ellos vivían En cuevas Y allí Tuvimos la oportunidad De estar Y mirar desde arriba Lo que sería El sótano De aquella casa Que es la carpintería Y ahí vivían Y ahí es el lugar Donde La tradición dice Que es el lugar Donde vivió José con María Pero la palabra Nos muestra Que como era un hombre justo Y yo me detendría en esto Un hombre justo Significa Un hombre de Dios Una mujer de Dios Alguien que busca A Dios Incansablemente Pero también Alguien Que en medio De las dificultades Permanece fiel En medio Del dolor No entiende Lo que está pasando Pero permanece firme Y muchas veces Nosotros Ante las dificultades Ante determinadas situaciones Nos cuesta Mantenernos Como hombres O mujeres de Dios Terminamos Muchas veces Decepcionados Desilusionados Porque tal vez Hemos puesto Mucha expectativa En las personas José Hombre justo Hombre justo Significa Hombre que espera En Dios Vos que estás ahí Me vas a entender Y tal vez Cuántas veces Cuando Por ejemplo Descubrimos Que alguien de la familia Está enfermo Con una enfermedad grave Y uno termina sufriendo O cuántas veces Cuando alguien Se entera De una traición De una infidelidad Cuando alguien Por ejemplo Se entera Que un hijo Está metido En la droga Se te viene El mundo abajo Cuando alguien Sabe que le queda Poco tiempo De vida Ante determinadas Situaciones Nos cuesta Sostenernos Como hombres De Dios Si uno va Si uno va leyendo La palabra Dice que José Decidió abandonarla En secreto Para no perjudicarla A ella Pero sin embargo Como él pensaba Dejarla El ángel Del Señor Se le apareció En sueños Y esto es hermoso Saberlo Y le dijo José Hijo de David No tengas miedo De recibir a María Tu esposa Porque lo que ella Porque lo que ha sido Engendrado en ella Proviene del Espíritu Santo ¿Cuántos de nosotros En esta novena Debemos recibir Esa paz de Dios Y entender Que lo que hoy Estamos viviendo Dios no lo impide En vistas De un bien mayor ¿Cuántos de nosotros Hoy estamos sufriendo Una situación dolorosa Familiar Una situación Penosa Por la muerte De un ser querido ¿Cuántos en esta pandemia Tal vez viviendo situaciones El hecho de estar Todos metidos En la casa Con situaciones Que cansan ¿Cuántos de nosotros Económicamente Quebrados ¿Cuántos? Y seguimos Haciendo preguntas Y muchas veces Terminamos enojados Sin embargo José Fue un hombre Justo Hombre justo Significa Un hombre de Dios Que sabe entender El tiempo de Dios Yo tengo una prima Hermana Que Fue abuela Hace un tiempito Atrás Y su nieta Le apareció Un bulto En el cuello Una situación Delicada Y La fuimos a visitar Una Dos veces Fui a verla A la ciudad Donde estaba Con la nieta Ahora la trasladaron A Mendoza Hoy le dieron el resultado No tengo la explicación Acá Pero Linfoma Es como un tumor No es maligno Pero si es un tumor Que crece hacia afuera O hacia adentro En este caso Por lo que voy sabiendo Va creciendo hacia adentro Todo el tiempo Cuando yo me junté Con mi prima Mi prima Rinaldo Porque esta es familia De mi mamá La otra es prima Por mi papá Todo el tiempo Yo me mantuve En una postura Animarla En este tiempo A confiar Que el Señor Tiene un plan Obviamente La criatura En terapia intensiva Toda conectada Tiene cuánto Nació en enero Tiene dos meses Entonces uno se pone A pensar Los padres Yo sé que están ellos Mirando ahora Pero En este momento Todo el tiempo La actitud que tomé Frente a mi prima Yo la veía Que a veces lloraba Y medio que Se le fruncían Los labios de dolor Y yo todo el tiempo La mantuve En esta postura El Señor está El Señor está El Señor está El Señor está Y a los padres El Señor está Y es bueno Tener esta actitud De saber que el Señor está Ahora cuando yo me recosté A dormir la siesta Me llegó un mensaje De ella Que lo compartí Con todo el grupo De oración Y hasta la escuchaba En la voz Con una forma distinta Claro porque le dijeron Que es un tumor Pero que no es maligno Ya tiene otra actitud Muchas veces Nosotros los católicos Tendríamos que aprender De esta actitud De José José Hombre justo Que confió En las promesas Del Señor Dios sabe Por qué pasa esto Hay un dicho Por ahí Medio Medio ordinario En el dicho Pero dice Dios Dios Como ya aprieta el lazo Pero no ahorca Una cosa así Dice el dicho Soy medio chapulín Para decir los dichos Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de nosotros Necesitamos Renovar la confianza En el Señor Y saber que Él tiene un plan? Saber que Dios Tiene un plan Aunque hoy No lo entendamos José El hombre justo Esperó Que Dios Le diga ¿Qué hago? ¿La dejo Y la abandono O espero? Y esa noche El Señor En sueños Le habló Y le dijo No tengas miedo ¿Cuántos de nosotros Necesitamos que el Señor Venga y nos diga No tengas miedo De las decisiones Que estás tomando Porque yo estoy contigo? Vamos a pedirle A San José Que nos regale Esa gracia Y que nos consiga Esa gracia De aprender a confiar En el tiempo De Dios Este fue José El que confió En el tiempo De Dios Contra toda esperanza Y ahora Damos vuelta A la página Damos vuelta A la página Y vamos a escuchar Un testimonio De lo que Cada vez que se le pide A San José Como intercede Y como obra No hay gracia Que se le pida A San José Que él no la conceda Decía Santa Teresa De Ávila Que cuando le pedimos En esta novena A la novena siguiente Ya fue concedida Porque es un poderoso Intercesor Vamos a escuchar A María Eugenia Buenas noches Bueno Primero y ante todo Me voy a adherir A tu comentario Inicial Donde vos explicabas Que muchos de nosotros Pensamos que José Solamente es el Que está en el pesebre O el que está Al costado Acá Yo era Una de esas personas Hasta que en el año 2019 Pablo Yo fui con un problema Económico Entonces Pablo me dijo Entregáselo a San José Todo lo que le pidas San José Te lo va a conceder Así fue Él me invitó A hacer la novena Yo nunca había participado En la novena Y mi problema En ese entonces Era la compra De un auto Nosotros nos habíamos Comprado un auto Y bueno Acá en nuestro país La inflación Iba creciendo Entonces las cuotas Iban creciendo Y como el auto Era algo Caro Trabajábamos Para el auto Prácticamente Entonces Llegaba un momento De decir Bueno Había que definir Qué hacíamos con el auto Y bueno Entramos en desesperación Y bueno Y ahí fue donde Yo busqué a ellos Les conté Cuál era mi problema Y todo lo demás Entonces lo único Que me dijeron fue Va a estar la novena De San José Pedíselo Consagrárselo A San José Y bueno Así lo hice Lo hice como Desesperación Lo hice Este Siempre con una notita Ellos sabían hacernos Hacer una notita Y la dejábamos Y mi notita Siempre era lo mismo Poder pagar El auto Si bien ya Habíamos pagado Como seis autos Porque encima Con todas las cuotas Que aumentaban Más el auto Que habíamos entregado Era como que Pagamos seis autos En este país Pero bueno Este Lo concedí En una novena Hice una novena Completa Y empecé A conocer La historia Y empecé A conocer Lo que ellos Este Nos contaban Nos explicaban Y empecé A ver Y empecé A escuchar Y lo concedí Y fue lo único Que le pedí A San José En la novena Del 2019 En mayo Eso fue en marzo En mayo Nosotros Cancelamos El auto En su totalidad Porque bueno La familia De mi marido Vino y dijo Bueno tomen chicos Esto está Sin que nosotros Le dijeramos a ellos Porque era un problema De matrimonio O sea nosotros No le decíamos A nadie Nuestro problema Entonces vino La familia Y dijo Acá tienen Para que cancelen El auto Porque vienen Como que O sea Ellos sabían Que las cuotas Estaban aumentando Y hasta el día De hoy Entiendo Que siguen Aumentando Y que Es un problema Hoy En mayo Nosotros pudimos Cancelar El auto Y en diciembre Pudimos Hacerle la devolución A la familia Y la verdad Que al año Siguiente No me quedó Más Que darlo Como testimonio Y decir San José Obró En mi pedido Y el año Pasado En el 2020 Ya súper Este Contenta Porque ya Yo podía dar Este Este testimonio Y decir que sí Que lo había podido hacer Más allá de que Habíamos Limitado un montón De cosas Y demás Este El año pasado Justo en épocas De pandemia Donde íbamos Casa por casa Mi único pedido A San José Fue trabajo Y salud Hoy les puedo decir Que no nos faltó Nunca el trabajo Y nunca me faltó La salud Yo soy una paciente De arriesgo Y nunca Tuve problemas De nada Y también Hoy lo doy gracias Y Y Y soy testigo De que Todo lo que se le pide A San José Con fe Se cumple Gracias señor Qué bonito De hecho Estuvimos juntos De vacaciones Este verano Y se compró Un San José Para tener en su casa Hermoso Precioso Claro Y le iba metiendo Debajo Vamos a orar Vamos a levantar Nuestras manos En una actitud De entrega De abandono Como aquella oración Que dice Padre Me pongo en tus manos Haz de mí Lo que quieras Y ahí donde estás Te invitamos entonces A abrir el corazón Por encima de todas las cosas Y también tu boca Para alabar a Dios Es necesario abrir la boca Desde lo profundo En una actitud De acción de gracias En una actitud De alabanza Como empezábamos diciendo Cuando el pueblo alaba Suceden cosas maravillosas Y aquí no solo estamos El grupo Y la parroquia Alabando Sino que estamos Con cada uno de ustedes Unidos Por eso señor Cómo no alabarte En este segundo día De la novena Cómo no alabarte Por este hombre Que nos enseña tanto Por este padre adoptivo De tu hijo Que nos enseña tanto Y con él Queremos alabarte Y con él Queremos que el río De alabanza Brote desde lo profundo De nuestro corazón Porque sabemos Que en tu tiempo preciso En tu forma perfecta Nosotros veremos Tu gloria derramándose De la mano De San José Bendito seas señor Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Hay una fuente en mí Que está brotando Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro Dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido a ti señor Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibelo 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 Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Y de adoración Dirigido a ti señor Y de adoración Dirigido a ti señor Dirigido hacia ti señor Dirigido hacia ti señor Jesús Recibelo Recibelo Y queremos alabarte Señor Abandonándonos En tus manos Alabarte Ejemplo de San José Hombre justo Que confió En el tiempo Que tú Ibas a ir Ordenándolo todo Aquí estamos reunidos No solamente de la diócesis de San Luis Estamos presentes De toda la Argentina Y de todos los lugares de habla hispana Por eso señor Levantamos nuestras manos Para alabarte Para bendecirte Para glorificarte Para exaltarte Para proclamarte Para darte gracias Rey de reyes Señor de señores Santo, santo, santo eres tú señor Bendito seas Y eres un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido a ti señor Dirigido hacia ti señor Jesús Jesús Recibelo Recibe nuestra alabanza Señor Recibelo Recibe nuestros sueños Nuestros anhelos El deseo de amarte De seguirte Recibelo Recibelo El deseo de adoración Y de adoración Y de adoración Y de adoración De adoración Y 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 de adoración Solo para ti, Señor Jesús, recibelo, es un río de alabanza y de adoración. Dirigidos solo a ti, Señor, dirigidos hacia ti, Señor Jesús, recibelo, recibelo. 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 La vamos a pegar en el Face para que la tengas, así la podemos ir aprendiendo. Claro. Recibelo. 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 que te encomendamos a fin de que tengan feliz solución. Amén. San José, hombre justo, ruega por nosotros. San José, hombre justo, ruega por nosotros. San José, hombre justo, ruega por nosotros. Y hermanos, así llegamos al final de esta segunda noche de esta novena a San José. Nosotros de verdad felices que como grupo de oración estemos todos reunidos aquí desde nuestra parroquia. Esta es la parroquia que me vio nacer, esta es la parroquia, este es el lugar nuestro, nuestro Betania, podríamos decir, es nuestra parroquia. Y hoy está todo el grupo de oración y estamos acá felices. Nosotros nos comprometemos, cada uno de los que aquí estamos, rezar por vos, rezar por tu situación y que el Señor te conceda la gracia de tener esa actitud de San José. Un corazón tranquilo que confía que Dios algo está haciendo. Nos encontramos mañana. Así es mis hermanos, hasta mañana si Dios quiere. Y bueno, nos vamos cantando el himno a San José, o bueno, la canción que nosotros aquí siempre cantamos en la novena. Y bueno, nos comprometemos a rezar, pero también, ¿sí? Ustedes recen por nosotros, por nuestra comunidad, que también lo necesitamos. Y nos disfrutamos mientras se pueda, ¿sí? Mientras se pueda. Y ahí donde estás, te invitamos, ¿sí? Antes de cantar el himno, a que cierres tus ojos un momento y que pidas, ¿sí? Que pidamos esa gracia que en esta novena queremos alcanzar del Padre adoptivo de Jesús, del Padre providente de nuestra iglesia. Así que en un momento de silencio, pedimos la gracia. Por tanta gente enferma que nos pide, por tanta gente que nos pide, nosotros rezamos por vos. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. Trabaja y canta la esposa del carpintero y el mundo entero. Sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller. Trabaja y canta la esposa del carpintero y el mundo entero. Sonríe y canta también. Sonríe y canta también. Sonríe y canta la esposa del carpintero y el mundo entero. Sonríe y canta la esposa del carpintero y el mundo entero. Sonríe y canta la esposa del carpintero y el mundo entero. Sonríe y canta la esposa del carpintero y el mundo entero. Gracias por ver el video